Saludos familia de latinos en pelota. Seguimos en esta cobertura especial en el juego de las celebridades y tenemos aquí nada más y nada menos que Mike Tower. Mike, muchas gracias y bienvenido. Gracias a ti pa, lo que hay. Mike, tú eres un hombre que pega grandes hits, una super estrella. Es la música. No, no, no es la pelota, pero vamos a ver qué pasa, bro, no me persiguió, estoy ready. Te vimos preparándote, te vimos preparándote ahí adentro, dándole duro a esa bola. ¿Cómo que tú jugabas? Dame la luz de eso. No, 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 lo que pasa es que llevo viendo un par de videos y un par de técnicas, vainita Luis Rodríguez, vainita Luis Papi, Ken Griffey Jr. y entonces estamos cogiendo más o menos el flow, pero vamos a ver qué pasa, yo vine a vacilar. Mike, ¿qué tú sentiste cuando tuviste una tarjetita de esa de béisbol con tu foto? Pues en verdad para mí es un honor porque es un privilegio, brother, en verdad. Y como fanáticos vi cómo reaccionaron y, ¿sabes? Yo ni juego nada para tener una carta así de pelota. Para mí es más que un logro, para mí es un honor, ¿verdad? Cuando te dicen que tú vienes para acá a representar, tú estás metido mucho en el béisbol, ¿qué te sentiste en ese momento? Un compromiso, ¿verdad? Porque hay un montón de gente que va a estar viendo ese juego y nada, vacilar, vacilar para hacerla bien. Te hemos visto en colaboración con Marcelo Hernández, vimos videos también con el cubano Luis Robert y Víctor Mesa. Ayúdanle un poco de eso. Es verdad, el deporte y la música van de la mano y soy parte de la campaña del béisbol es otra cosa. Vienen muchas cosas grandes con el favor de Dios de MyTower y el deporte. ¿Qué pueden esperar a los fanáticos esta noche en el juego de MyTower ahí? Un honroncito. Lo que sea que pase, yo sé que va a subir el valor de la carta, así que todos esos fanáticos que la busquen, que vamos a darle duro ahí. Mándame un saludo a toda esa gente ahí que te está mirando. Un saludo a todos los fanáticos, en especial a todos esos latinos que apoyan el béisbol de parte del John King, baby. Ya te vieron mi gente ahí en MyTower. Muchas gracias.